Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así ¡Dice! En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que nos diga Salomé Nunca te dejes Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro huevo Todo venganza por su amor Y aún se escucha en la verdad No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Ah, se escucha, se escucha en la beba Chapa la cái, chapa la cái No se calla la beba La beba Chapa la cái No le pegas, no le pegas No le pegas, no le pegas No le pegas, no le pegas No le pegas ¡Suscríbete!